Dada la situación que se presentó con el derrumbe del cafetal en Cedral de Cajón, durante la mañana del día de hoy se hicieron presentes al lugar el presidente de la Comisión Municipal de Emergencias, Gilbert Navarrete, y el ingeniero de la Municipalidad de Pérez Celedón, Ronnie Rojas. Días atrás se comenzaron a presentar grandes grietas en la zona y el desprendimiento de material. Sin embargo, el paso estaba habilitado como regularmente, pero la noche de este jueves el terreno no resistió. Efectivamente acá en Cedral de Cajón tenemos una situación de un deslizamiento de importantes dimensiones, de una gran magnitud, el cual todavía el día de ayer permitía el paso a la comunidad de Cedral, pero con las lluvias de ayer y con la gran cantidad de material que hay en la parte alta del camino, nos está provocando que la gente ya no pueda pasar. De acuerdo con el ingeniero, la cantidad de material desprendido del deslizamiento es bastante, y afirma que aún puede seguir observándose otra gran parte que está a punto de colapsar. Acá, por lo menos en este deslizamiento que se dio hoy, que es apenas una pequeñísima parte que cayó sobre el camino con respecto al tamaño final de este bloque de material, estamos hablando de que son cerca de 100 metros de longitud por 3 metros de alto de material. Entonces es una gran cantidad de material. Por el momento las autoridades están preocupadas por abrir un paso provisional, por lo que se comenzaron los trabajos para remover el material de la vía. De resolver la situación con un bajo, por lo menos para dar apertura peatonal, para que ellos puedan sacar, no sé, a un enfermo o alguna persona con alguna situación especial, mientras recibimos la visita del ingeniero geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, el cual, Dios mediante, la próxima semana estaría por acá. Ayer estuvimos hablando con los compañeros de la Comisión de Emergencias, y al menos esta semana estaba un poco difícil ya, fin de semana, y con otras situaciones que se está atendiendo en otras partes del país. Los vecinos que se han presentado en la zona se mostraron anuentes a colaborar con el proceso de limpieza. Pero, en teoría, la próxima semana, a principios, entonces tendremos la visita de él. Nuestro criterio, por lo menos preliminar, es que este bloque es demasiado grande y demasiado inestable. Entonces, es muy riesgoso incorporar maquinaria sin tener un criterio lo suficientemente profesional, como el de un geólogo, en donde podamos hacer ya, eventualmente, terrazas o cortes de material, o traer maquinaria más grande para mover los materiales. Pero, por lo menos en este bloque que cayó hoy, que es pequeñito, con respecto al bloque grande que hay arriba, este bloque pequeño vamos a tratar de, con la maquinaria municipal, habilitar el paso. Debido a que el terreno aún está bastante inestable en la parte superior de la montaña, tanto la comisión municipal como la municipalidad valoran la apertura de una ruta alterna. Sin embargo, después de realizar la visita en sitio, se concluyó que debido a la geografía del lugar, la cantidad de quebradas que no cuentan con puente y la falta de alcantarillado en la zona, entre otras cosas, no es factible trabajar en esta opción. Para llegar a una conclusión definitiva, se deberá esperar la visita de un geólogo que estará en el lugar la próxima semana. Están con toda la intención de ayudarnos a cortar las ramas y todo eso, para que el trabajo del BAHOP sea lo mejor posible. Si con el BAHOP no podemos habilitar el paso, trataremos de valorar si requerimos alguna otra máquina y traerla de ser posible. Adicionalmente, vamos a ir a valorar un camino alterno para verificar o corroborar las condiciones de él, para darle algún tipo de tratamiento, para que la gente pueda salir por ahí con los diferentes productos que ellos están sacando.